no me diga que esté bien bonito de esta muchacha usted porque porque no sabe ahí esta muchacha adiós esta muchacha qué barbaridad y esto que no la cara de muerte jajaja jajaja pero es que a ver de caño jajaja jajaja le preguntaba mire para usted bonito feo usted es bonita y nano jajaja vaya y armando ah bueno jajaja nano que chiquito mira y en donde fueron aquí estamos alérico mucha como no y entendió el cordomel lo que por ella era como no pero después de la publicidad y falta para que cierren todavía siento apenas comienza a las 10 cierran para eso no son ni las 8 una hora de estará aquí huele a comida por aquí con una tortilla bien comemos y no creo que no está no está aquí ya un cabal y qué huele a comida aquí sí pero no será en esta mucha yo creo que aquí ha de serlo en la que no entendió de que para más el cubano con eso hay que buscar lo que llama la pupus zona y yo creo que por aquí va a ser ya la vamos a encontrar usted no preocupe acá será yo creo que aquí ha de ser me imagino yo burrito que rico no 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 ¡Ahhh! ¡Qué guay! ¡Bárbaro Jonathan! ¡Lona pues! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí hombre, y ese milagro. ¿Por aquí andamos? ¡Y ese milagro que hay que hacer por aquí! ¿Cómo estamos? ¿Buscando la pupusona andamos? Aquí la tenemos enfrente, ahí está, está contento. ¿Esa es? ¿Ahí la tenemos? No, pero hay una pupusa que no vamos a buscar lo que es grande, que se llama la pupusona. Y que vamos a hacer un reto, al otro lado quizás. ¿La casa del árbol? Allá será. Allá me imagino yo que a veces. Es que por acá nos dijeron que estaba la cabina de una radio, quizás la otra cuadra. ¿Pero qué cabina les dijeron? ¿La scan, la tubo? Quizás la scan quizás era. Bueno, entonces se van acá, recto, por arriba. Ahí van a ver. Y ahí van a ver la cabina. Sí, porque con Callejas tenemos un reto. Aquel gordo que me ganó con la pizza. Entonces vamos a ver. Es que le hicieron el reto de la comelona de pizza. De la pizza cabal. Con Lesslie. Con Lesslie cabal. Cuál. Queremos desquitarnos la vergüenza que nos hizo pasar. Vamos a ver si nos gana otra vez con la pupusiana. A ver qué tal. ¿Estamos? Seguramente nadie se le admitió. ¿Crees que no? ¿Crees que no gana Nayeli? Sí va. Vamos que no. Ven. Mucho gusto entonces pues. Ahí estamos a la orden. Cualquier cosita ahí estamos. Bueno, gracias. ¿Qué tiene por acá? Pupusa nomás. Bueno, pues. Tenemos tacos, gringas, burritos, nachos. ¿Qué tiene por acá? ¿Qué tiene por acá? ¿Qué tiene por acá? ¿Qué tiene por acá? Vamos a ver si... Vaya, perfecto. Ahí estamos. Cualquier cosita. Muchas gracias. ¿Para servirles? Bueno, gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí, por aquí. ¿Ya estuvo la cena? A ti y a tu grupo. Soy un fan de todos los días. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Después de llegarte a trabajar. Bueno. Siempre lo veo. Entre seis, siete días. Gracias. Saludos ahí para alguien. No, al contrario. Pero nada, mi familia es disfrutante de aquí en la Feria. Hola, mucho gusto. Y encantado de verlos porque yo también soy del lado de Canasucía. Ah, ok. ¿De aquel lado? Nos identificamos por eso. Ok. ¿Pero vive aquí en este Salvador? Vivimos en este Salvador mucho tiempo. Ok. Pero vivimos bastante también con ellos. Ok. Mi abuelo más que todo. Ok. Pero contento. Papi Chúa. ¿Cómo? Gracias. ¿No ha visto por ahí una pupuzona que venden? ¿Qué dicen? Eh, no. Nos están esperando. Nos están esperando para hacer un reto de quién se la come más rápido. El chamaco de allá a la otra cuadra. ¿De allá a la otra cuadra? Vaya, vamos. Sí. Bueno, mucho gusto. No, prefiero. Nos vemos. Adiós. Gracias igual. Ah, pues en la otra cuadra dicen que es. ¿Dónde? En la otra cuadra. Está perdiendo la saleta. Está perdiendo. Eh, sí. Hola. Ya alcanzaron por el nombre. No. Si apenas empieza va a ver si. Y falta el tagalai. Imagínese. Y esta si me divierte a mí. Está pasando. Una bepa. No, peper. Eh, esta vez he perdido. A lo mejor Diego o la novia. Es una amiga. Ja, 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 ja. Una bepa. Ja, 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 ja. Rubén. No, me lastimam. Ay, me lastimam. Ay, me lastimam. ¡Gracias, gracias! ¡Te llega! ¡Te llega! ¡Eso es! ¡Ah, de serio! ¡Ya hace rato andamos por acá! ¡Sí! ¡Nosotros andamos! ¡Están llegando! ¡No, ya hace rato andamos por acá! Desde como a las 4 quizás entramos ¡De verdad! ¡Ay Dios mío! ¡Ya comienzo a caminar! ¡De verdad ya! ¡Y de casualidad pasamos por acá! ¡Que verdad tenemos un reto por ahí! ¡Ay que bueno! ¡Si nosotros caminamos por este lado! ¡Ok! ¡Ellos son los que queremos! ¿Son su familia? ¡Ah, ok! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Yo! ¡ lo haré! ¡ la loca ah bueno ah bueno anda buscando al sol como dijo aquel muchacho que aquí estaba yo le dije que me llevé chingada para que no le duela nada ya y 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